Adiós, Adiós 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 Volvieron los soldados, volvieron los soldados, volvieron los soldados a donde el ganadero Volvieron los soldados, volvieron los soldados, volvieron los soldados a donde el ganadero Fueron recompensados, fueron recompensados, fueron recompensados con whisky con dinero Con whisky con dinero, con whisky con dinero, con whisky con dinero, fueron recompensados No fue ningún combate, no fue ningún combate, no fue ningún combate con ninguna guerrilla. No fue ningún combate, no fue ningún combate, no fue ningún combate con ninguna guerrilla. Fue un horrible masacre, fue un horrible masacre, fue un horrible masacre, lo sabe el Aguajira. Lo sabe el Aguajira, lo sabe el Aguajira, lo sabe el Aguajira, fue un horrible masacre. Ocho de diciembre amaneciendo, los planeados estaba cumpliendo, Mientras Pepe Castro festejaba, otra masacre que se realizaba, Y que se tira el poeta de Villanueva, viendo a su pueblo que en sangre lo anegan, Yo lo que siento es que quiere estallar, la insurrección allá en el capital. Yo lo que siento es que quiere estallar, la insurrección allá en el capital. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.